Hoy están en su Congreso, nosotros sabemos perfectamente cuáles son los postulados del independentismo, ellos conocen cuáles son los postulados del socialismo, muy contrarios a eso, pero sin embargo, entre diferentes tenemos que encontrar una salida para Cataluña. En este momento, nosotros como Gobierno en Funciones, lo que estamos es administrando y soportando una herencia del Partido Popular, de quienes durante muchos años abandonaron literalmente las vías de la política para que Cataluña cogiera la deriva que finalmente tomó, para que finalmente la política estuviera en la sentencia. Y para salir de esa etapa que hemos heredado de los desastres del Partido Popular, que ahora se siente completamente al margen de ninguna responsabilidad por España, nosotros como socialistas no entendemos otra vía para la salida de la situación de Cataluña que sentarnos a hablar, a acordar en los marcos que los principios democráticos y del Estado de Derecho nos permiten, y eso lo sabemos todas las partes.